¡Espiren, se sienten! ¡Espiren, se sienten! Bueno, cuéntanos, ¿de qué facultad de la universidad? Yo soy de la Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Medicina de la Universidad de Guayaquil. ¿No? Estiren así, ¿no? ¿Tú lo que es? Nosotros exigimos que el gobierno retroceda en el recorte presupuestario a las universidades, a la educación pública y que tome otras medidas que respete la Constitución donde nos garantiza que se prioriza la educación y la salud. ¿Cómo crees que les afecta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil? Esto afecta de manera terrible. Díganse de ustedes que en una ocasión se dañó el aire acondicionado de nuestra cursura. Tuvimos que coger cuatro meses para que lo arreglaran. Y al final tuvimos que coger en nuestro propio bolsillo. Cuando fuimos a preguntarle a los encargados, dijeron que no hay presupuesto. Y que había profesores que no les habían pagado en seis meses. Imagínense, les quitan aún más la universidad. Por Dios, esto no puede dejar sin profesores, sin aula, arreglamiento. Vamos a volver a comer antes. Entonces, por eso estamos aquí, escuchando nuestra voz, como pueden ver, de manera pacífica, pero contundente. Por eso estamos aquí. Más aún, que ahora están recortando cuando se requieren más recursos para poder iniciar con la modalidad online. Nosotros pedimos que se tomen medidas de ajuste en correspondencia con la mayoría de sectores populares. Que no se recorten a los trabajadores, sino que se apliquen impuestos o se los cobre a los grandes empresarios, a los grandes evasores, que se cuida la laboratoria de la deuda externa. Y que no se recorten educación y salud, como nos garantiza la Constitución. ¡Listo!